En esta conferencia de prensa y lo que se busca en esta iniciativa por parte de nosotros es que se reconstruya la confianza de la ciudadanía a través del compromiso y transformación de la clase política sobre todo con este fiscal general que está en puertas de realizarse que si bien ha sido muy cuestionado la cuestión de la manera en que fue electo y la autonomía que va a brindar lo cierto es que fue un paso que se dio y esperemos que en la siguiente forma de elección del mismo pues se llegue a realizar de una manera constitucional para que sea de elección y se le brinde de esa forma una soberanía en su actual pero pues es un paso ya están las cosas dadas y esperemos que salga esto adelante gracias por habernos asistido con nosotros y muy amables